Por fin en Ronda, después de un viajecito con autobús y con tren, por fin hemos llegado aquí. Pero todavía no sé qué esperarme, ni siquiera visto el piso, no sé nada de nada. Así que nada, vamos a explorar la ciudad y vente conmigo a descubrir Ronda. Llegamos a la casa. La verdad, como dije antes, no tenía ni idea de lo que me podía esperar, pero es un piso bastante moderno, muy chulo. Es pequeñito, pero como tiene la cocina junto al salón, pues lo hace muy interesante. Y ahora mismo estoy entrando aquí al dormitorio, todo muy blanquito, muy elegante también. Y mira qué pedazo de regalo nos han dejado aquí también, un mortero de cerámica con su manita de madera. Va a ser unos guacamoles, que sí, que sé que se hace en un molcajete. Bueno, después de haber visto el piso, después de haber comprado un par de cositas porque no teníamos nada de comida, pues vamos finalmente a ver un poquito el centro. Hemos visto un mapa por encima, pero realmente, ¿hay algún plan ahora? ¡Disfrutar de la ciudad! ¡Disfrutar de la ciudad! Ahora mismo acabamos de entrar en un sitio que se llama Alameda del Tajo. Es un parque que tiene muy buena pinta, y por lo menos un poquito de zona verde por aquí en la ciudad, ¿no? Vamos a ver aquí a mi alrededor todo lo que tengo. Nos estamos acercando ahora mismo a un punto que creo que va a tener unas vistas impresionantes. Lo estoy viendo ya y me estoy quedando... La gente que vive aquí tiene mucha suerte porque puede disfrutar de esta tranquilidad. Sí, y creo que tiene que ser un plan bastante chulo. La verdad que me está gustando bastante, no lo esperaba para nada, aunque tengo que admitir que me da un poquito de vértigo. A mí también, pero estoy contigo. Nada fuera de lo normal. Tenemos aquí estos barrotes y más o menos hay un mínimo de seguridad, solo hay que tener dos dedos de frente. Y aquí finalmente abandonamos el parque, dejando detrás de nosotros una bonita puesta de sol en las montañas. Me voy bastante contento de este parque. Ha sido una visita maravillosa. De momento la impresión de Ronda que me estoy llevando es que es una ciudad pequeñita, bastante cómoda y muy agradable. Pero tenemos que tener en cuenta que estoy todavía en lo que digamos la parte nueva. Luego está el casco antiguo que todavía no he visto y que seguramente va a estar muy chulo. Tengo que mirar al suelo cuando estoy andando porque es que si no me voy a caer con los escalones que hay aquí... Muy mal. Y después de un pequeño paseíto hemos llegado a uno de los puntos más turísticos de Ronda. Y es el Puente Nuevo, pero ahora mismo se está haciendo un poquito tarde para recorrerlo y para grabar un poco. Aunque parezca que aquí de día ya se está yendo el sol y me gustaría hacerlo con más tiempo en otro momento. Entonces creo que mañana nos vamos a acercar por aquí. Vamos a dar una caminata por todo lo que hay por aquí porque veo escalinatas, veo cuestas... Creo que nos vamos a poner bastante fuertes aquí. Nos vamos a pasar bastante bien. Vamos a sudar, pero vamos a ver muchísimo. Así que nada. Será momento de disfrutar también. Ahora mismo, aunque tenga toda la seguridad del mundo, me está dando un vértigo estar justo aquí. Qué susto, qué susto. Yo no puedo. Cristina, por Dios, no me mueva que encima me va a dar algo. Mira, me voy a bajar porque por lo menos me voy a sentir un poquito más seguro. Aunque pasen coches por aquí... Uy, qué cosa. Cuando uno se encuentra con vistas como esta, solo se puede decir, ¡guau! Realmente no te puedes esperar tanta altura, aunque comparado con otros lugares del mundo, sí que es verdad que hay mucha más altura en otras partes, ¿no? Aquí al principio parece que no hay mucho en el puente, ¿no? Un puentecito normal, pasan coches, pasa gente, un lugar turístico... Sí, lo de siempre, pero luego nos venimos aquí y nos encontramos con estas pedazos de vistas. También hay que hacer un poquito de malabares cuando pasa gente porque si no es una locura. Ya está anocheciendo, ya se están poniendo las luces, se está poniendo el lugar bastante bonito. Todavía no he encontrado el lugar en el que se puede hacer la foto típica del puente de Ronda. Tampoco importa, voy a buscarla cualquier otra anoche, que todavía tengo un poquito de tiempo, y me traeré el trípode para poder hacer una foto de larga exposición. Ahora lo que toca es disfrutar de la anoche, qué varejas hay, qué restaurante... Se tiene que comer bien, como en todas partes si buscas bien, ¿no? Porque en algunos sitios hay algunos restaurantes buenos, otros malos, en fin. Hemos encontrado finalmente un restaurante por internet, pero hemos estado yendo durante un rato en el camino equivocado. Hasta que finalmente me he dado cuenta. Estamos dando una vueltecita por aquí, por la ciudad. Hemos encontrado una parte que es algo más tranquila, hay mucha menos gente, aunque creo que me estoy equivocando, porque ahora mismo estoy viendo por aquí muchas luces y música. Esto es todo lo contrario a lo que esperaba. Vaya por Dios, esto parece una feria. Bueno, parece que son las fiestas del pueblo o algo parecido, una feria o algo así. Qué casualidad que hemos venido hoy. Por lo menos está todo muy animado, muy alegre, hay muchas luces, mucha gente. Parece estúpido que esté diciendo esto, ¿no? Pero hay que estar aquí para ver toda la alegría que podemos vivir aquí. Me gusta, me gusta. Por lo menos, mira, hasta se te está contagiando a ti. Vente, anda, vamos. Y esto me recuerda a la feria de mi pueblo. La verdad es que es prácticamente igual. Igual, las mismas cosas, todo igual, no hay ninguna diferencia. Entonces, bueno, de alguna manera me puedo sentir como en casa. Ya estamos de vuelta para la casa y hemos cenado estupendamente bien. En el restaurante Almocábar nos hemos quedado realmente satisfechos con el servicio, con la comida. Es muy curioso porque te advierten en la carta que van a tardar. Y han tardado, pero la espera ha merecido muchísimo la pena porque la comida era totalmente casera, muy bien hecha, muy bien preparada, muy bien presentada. Pedimos una ensalada de la casa y también un tartar de atún que, por cierto, he probado por primera vez. Además, nos han invitado unos vinitos de postre. Nos han puesto también un pan con un tipo de aceite concreto de aquí, de la Serranía de Ronda. Acompañar el pan con ese aceite ha sido realmente bueno, un aperitivo muy interesante. El servicio también ha sido impecable. Nos han tratado en todo momento con muchísimo respeto. Nos han informado de lo que estábamos comiendo. Nos han hablado un poquito también de Ronda. Todo estupendo. A mí me ha gustado mucho. Y por alguna casualidad, Giorgio nos está viendo. Te mandamos un abrazo enorme de nuestra parte. Y bueno, muchas gracias por esta cena tan especial para nosotros. Mira, mira, con el nombre casi. Cristino. Total, ya volvemos a la casa porque ha sido un día bastante satisfactorio. Toca descansar y mañana volveremos con más. Seguro que encontramos algo muy interesante que contaros también. Hasta pronto. Gracias.